El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras, Jacinto Muñoz, acompañado de varios miembros de la Corporación Municipal, presidió la tribuna oficial instalada a las puertas de la Casa Consistorial en la calle Alfonso XI, al paso de la hermandad de la popular Borriquita, que partió de su sede canónica en la parroquia de María Auxiliadora a las 5 de la tarde. El cortejo procesional se vio obligado a acelerar su paso a medida que las condiciones meteorológicas se iban tornando más adversas. El paso de misterio de la Borriquita tuvo el acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Mar de Vélez Málaga y el paso de palio el de la banda de música Zamarrilla de la capital malagueña. Menos suerte tuvo la cofradía de la oración en el huerto. A las 6 de la tarde tomó la decisión de esperar media hora, que posteriormente se convirtió en una hora para decidir si se arriesgaba a abandonar su sede y realizar estación de penitencia. A las 7 de la tarde se tomó la decisión de salir, pero poco duró la alegría de la comitiva, puesto que tras haberse alejado el paso, hizo que la imagen tuviese que volver a buscar refugio a su templo, un fuerte aguacero. El paso de palio ni siquiera tuvo la oportunidad de pisar la calle. Para paliar el disgusto entre los hermanos de la venerable y sacramental cofradía, la banda que hubiera acompañado el paso de palio, la sociedad filarmónica, virgen de las angustias de la localidad sevillana de San Lucas la Mayor, tuvo la oportunidad de interpretar unas marchas procesionales en el interior del templo.